Hello, hello, my friend. En este video veremos las carpetas filtro de una forma avanzada. Si quieres saber más de este tema, quédate en el video. Vamos con la intro. Ok, ok, youtuber, ya estamos de regreso aquí en la interfaz de VirtualJay 2018. Antes de comenzar, para las personas que es la primera vez que ven este video, si ya conocen sobre la carpeta filtros, no hay ningún problema. Las personas que estén viendo este video, hay un video anterior a esto, donde ya hemos tocado algunos temas, algunos conceptos que no vamos a volver a tocar en este video para no hacerlo tan largo. ¿Listo? Entonces, los invito a que se remitan a los videos ya creados sobre este tema. Bueno, también quiero, pues, aprovechar este momento para saludar, mandar un abrazo y dar las gracias a todos los más de 5.000 seguidores que ya tenemos en este canal. Ya somos una comunidad grandecita. De verdad, a todos, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por los saludos, por los likes, por compartir. De verdad, un abrazo muy grande. También, quiero dar la noticia que en este mes de diciembre, no sé si alcance, o si no enero, estaré continuando o retomando el video tutorial o el grupo de videos sobre cómo mezclar como un DJ profesional desde cero. Es una playlist que tenemos en nuestro canal y que es un curso bien estructurado. Lo he tenido en pausa precisamente porque estaba esperando a tener un poquito más de suscriptores en el canal. Ya hemos logrado la meta que tenía, que era de 5.000 este año, y voy a retomar este grupo de videos en el transcurso de diciembre o, si no, en enero los haremos. ¿Por qué les estoy avisando de esto? En la temática que viene, ya digamos que es como un poquito de práctica de cómo mezclar merengue, cómo mezclar salsa, cómo mezclar reggaetón, cómo mezclar electrónica, cómo mezclar cumbias, cómo mezclar vallenato, cómo mezclar champeta. Bueno, varios géneros vamos a estar tocando. Y estos videos se transmitirán en vivo. Entonces, ustedes ya saben que YouTube por cuestiones de copyright va a eliminar automáticamente todos estos videos. Las personas que disfruten, que puedan ver los videos en vivo son los que pronto van a captar la idea y van a disfrutar de este proceso. Por eso, siempre los he invitado constantemente en cada uno de mis videos que se suscriban, que activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuándo se van a realizar estos videos, para que estén muy pendientes. Sin embargo, voy a estar publicando en el canal de pronto las fechas tentativas para que estén muy pendientes de estos videos. Entonces, las personas que estén siguiendo estos videos, las personas que es la primera vez y deseen aprender a mezclar desde cero, ahí hay un curso totalmente gratis y que ya va a llegar a la parte de prácticas, que va a estar muy bueno. Va a estar por Facebook Live, por Facebook Live, por YouTube Live. Y pues eso me va a permitir también interactuar con ustedes en el momento para resolver algunas dudas o algunas inquietudes. Entonces, muy pendientes, de verdad, los que no se quieran perder este grupo de videos. Listo, entonces, muchas gracias de corazón y vamos a arrancar. La carpeta de filtros es un tema muy, pero muy sencillo y muy, pero muy útil para nosotros los DJs. ¿Útil en qué sentido? Cada vez y cada día vamos a tener más y más y más música. Ahora ya es con videos, entonces debemos de tener la versión de audio, la versión de video, la versión de remix. Bueno, mucha música, de verdad. Y no podemos tener solamente música de este año, también tenemos que tener música del año pasado, de la década pasada, de los 80, de los 90, de los 2000. Bueno, cada vez se va a dificultar un poquito más la administración de estos archivos. Y la carpeta filtros lo que nos permite es eso, mejorar la administración de esos archivos. El poder buscar y hallar las cosas que deseamos fácilmente. ¿Listo? Virtual DJ por defecto trae unos filtros que se encuentran acá. Si ustedes se fijan, trae la carpeta filtros y trae algunas carpetas ya prediseñadas. En estas carpetas ya están configuradas para realizar ciertos filtros. Sin embargo, también les voy a decir cómo configurar nuestros propios filtros personalizados. Y también para de pronto las personas que no se dediquen mucho a la parte de programación, que no entiendan mucho sobre programación, pues les voy a dar también un truquito para que no se maten la cabeza. ¿Listo? Primero, sonidos compatibles. Entonces, en esta carpeta nos dice o nos muestra los sonidos o las canciones o videos que sean compatibles con la carpeta, con la carpeta, qué pena, con la canción que esté sonando en ese momento. ¿Cuáles son los rangos de música? ¿Cuáles son los rangos de búsqueda? Hoy estoy como un poco loco. Los rangos de búsqueda son los siguientes para esta carpeta. El primero, que la tonalidad no varíe más de 1. Si ustedes se fijan aquí, la tonalidad está en 0. Y la máxima que encontrarán es 1. Bueno, les busco solamente las que tienen 0. O sea, que tienen la misma tonalidad. Y segundo, que los BPM no varíen más de 4 puntos. Ejemplo, si están en 94, no va a variar más de 98 o de 90. ¿Listo? Lo verificamos acá. No hay ninguna que tenga 99 o 100 o que tenga 80 y algo. Vamos a ordenar. Y aquí tenemos 90 como mínimo y 98 como máximo. Entonces, se está cumpliendo. Acá, esta carpeta me filtra toda la música por las décadas. Entonces, si queremos la década de los 90, aquí tenemos toda la música que tenemos en nuestra base de datos por las décadas. Estos filtros se hacen a toda la base de datos. Ya les voy a explicar cómo hacerla para usar en una carpeta específica. Aquí lo tenemos por géneros. Entonces, desplegamos y aquí nos aparecen todos los géneros. Ejemplo, si queremos música electrónica. Y aquí aparece toda la música electrónica que tenemos en nuestro equipo. ¿Listo? Vamos a seguir. Cerrar esta carpeta. Nos encontramos con las últimas 50 que hemos puesto o hemos sonado. Entonces, aquí aparecen las últimas 50. Independientemente del año que pertenezcan o al día que se tocaran. Las últimas 50 canciones que hemos tocado. Acá nos muestra las 50 más sonadas. Quiere decirle que yo, por ejemplo, esta canción de Sandy Papo Huele Pega ha sido una de las que más he sonado o he puesto. ¿Por qué? Esta canción, lo que fue en los 90, en la década de los 2000, la utilizaba mucho. Por eso aparece acá. También aparece esta canción. ¿Listo? Y aquí las 50 más recientes. Actualmente, pues, digamos que no tengo. Entonces, no me va a filtrar nada. ¿Listo? Si queremos filtrar una carpeta específica, lo que hacemos es, en nuestra carpeta de música o de videos, yo la tengo ordenada de esta forma. No sé ustedes cómo la tengan ordenada. Ya su orden, su estructura, pues, van donde tengan la música, donde tengan los videos. Yo la tengo aquí, carpeta de música. En la carpeta de música, la tengo por géneros. Ejemplo, si quiero esta. En esta carpeta, yo tengo, digamos, que todo lo referente a música cripta, música champeta, música raga, música del chombo. ¿Listo? Y, como aquí aparece todo, pero en cierto momento yo quiero solamente mezclar, ejemplo, música del chombo. Entonces, yo tengo un filtro ya creado para que me filtre solamente la música del chombo. Bien, ¿cómo está este filtro? Está acá, le doy clic derecho, editar. Y vamos a ver esta ventana y les voy a explicar bien cómo es esto. ¿Listo? El cómo crear una carpeta ya está en el video anterior. Si no sabes cómo, te remites al video anterior de este tema y ahí lo vas a encontrar. Aquí encontramos la parte superior. Encontramos la línea de código. Aquí es donde él, o le vamos a dar las órdenes para que él las ejecute. Después aparece el alcance. El alcance quiere decir el nivel en el cual va a realizar los filtros. Aquí le tengo que la carpeta en la cual está este filtro, que es cripta champeta. ¿Listo? También si abrimos, nos aparece si queremos filtrar en toda la base de datos, quiere decir que en toda la música que tenemos en nuestro computador, haga este filtro. Y si no, en la carpeta y también subcarpetas que tenga esta carpeta. Si en esta carpeta de cripta y champeta tengo ejemplo, una carpeta que diga de Colombia, de Venezuela, de Panamá, de Honduras, de... Entonces, él también me va a revisar esas subcarpetas y las va a filtrar. ¿Listo? La carpeta que está en la base de datos y en la carpeta y las subcarpetas. Ok, es muy importante en este punto aclarar de que él me va a filtrar las canciones que tengan muy bien editados los TAC. Para saber qué es un TAC, cómo editarlo, también ya tenemos algunos videos que hemos visto en mi canal. ¿Listo? Entonces, esto, yo siempre digamos que lo comparo con algunos ejercicios de Excel. ¿Sí? No sé si han trabajado con Excel o no han trabajado con Excel. Las personas que han trabajado con Excel, pues esto les va a parecer muy fácil y muy sencillo. Las que no, pues también es muy fácil. Esto tampoco es que sea muy complicado. Simplemente hay que colocarle un poquito de lógica. Lo que vayamos escribiendo acá es lo que nos va a ejecutar. Vamos a entender qué es lo que le estamos diciendo acá. Que a género sea igual a chombo. Que el filtro se ejecute en la casilla género. Y que en esa casilla género, todas las canciones que tengan chombo escrito son las que me aparezcan. ¿Listo? Aquí en la parte inferior tenemos los campos disponibles. Aquí aparecen los campos del tag y algunas acciones, digamos que muy particulares o exclusivas de Virtual Digi. ¿Ok? Pero la mayoría son espacios del tag. Y aquí las operaciones. Son operaciones lógicas, operaciones matemáticas y otras más. Aquí si queremos, aquí podemos seleccionar y automáticamente nos aparece acá o simplemente escribimos acá. Este signo, este signo, ejemplo es diferente. Que no sea igual, este igual pues que sea igual, que sea mayor igual, menor igual, mayor, menor, que sí, que no, y o las top, rango. Y luego, bueno, esto es relativamente sencillo. Hay que solamente, digamos, que entenderlo. Lo particular de esto es que no solamente podemos aplicar un filtro, podemos aplicar dos o tres filtros. ¿Cómo hacemos para aplicar dos o tres filtros? En la misma carpeta. Ejemplo, ya tenemos un filtro que es que me filtre por género. ¿Listo? También queremos que los filtre por otra característica. Le podemos decir entonces AND, que es I en inglés. AND Y que, ejemplo... A ver, a ver, a ver. Que el año. Año, año, año. Year. Sea. Mayor. Al. 2000. 2000. Listo. Y si se fijan automáticamente aquí, ya apareció. 2010, 2017, 2010, 2010. Las demás que no tenían año especificado, o eran inferiores al año 2000, no aparecen. Listo. Si lo borramos, fíjense. Que hay muchas que no les tengo el año. Por eso es muy importante, muy importante, tener nuestros tags muy bien identificados, muy bien trabajados. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de utilizar la carpeta de filtros. Es muy sencilla, pero si no tienes mucha experiencia y se te dificulta, te voy a enseñar también unos truquitos para que no te mates la cabeza en esto. ¿Listo? ¿Listo? ¿Y cuáles son esos truquitos? Vamos para allá. Antes de proseguir. Antes de proseguir, quiero decirles de que cada vez que ustedes ingresen nueva música que cumpla con esas características, automáticamente Virtual DJ las va a ejecutar en la carpeta filtro. ¿Listo? Entonces, eso es lo bueno de esas carpetas filtros que automáticamente se actualizan constantemente con la base de datos cada vez que nosotros entremos a ella. Ella va a hacer la búsqueda que nosotros, o el filtro que nosotros le hemos requerido. Virtual DJ en su página pueden ir y descargar en la parte de plugins una que se llama Phonoteca o My Library, que es en inglés. Esta Phonoteca pues ya viene en español. La instalan y ella automáticamente se crea acá. Y esta carpeta, igual que la carpeta aquí de filtros, ya nos tiene una cantidad de filtros ya configurados. ¿Listo? Estos filtros los va a hacer que a nivel de la base de datos, o sea, en general, a todo. Ejemplo, aquí tenemos por VPNs. Si queremos por VPNs, entonces aquí están todas las canciones que estén entre 135 y 140 VPNs. Y automáticamente, mire, les muestra todas, 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 todas las canciones que estén en ese rango. ¿Listo? Si lo queremos hacer esto, pero en una carpeta, ejemplo, de merengue, de salsa, reguitón, electrónica, cumbia, vallenato, bueno, en la carpeta que ustedes deseen, ¿qué es lo que hacemos? Y este es el truco. Le decimos editar y copiamos esto. Aquí ejemplo me está diciendo que los VPNs sean mayor o igual a 135 y los VPNs que sean menor o igual a 140. Y que exista en la base de datos. ¿Listo? Para que no nos bote canciones con errores. Entonces, lo que hago es, fil derecho, copiar, y en la carpeta que yo desee, que tenga mi música, música, alternativa, veigo, poder de prueba, ¿no? Lo voy a colocar aquí, y pegar. Y automáticamente me aplica el filtro. ¿Listo? Esa es la forma fácil y sencilla de aplicar esto. Y aquí, en Infonoteca tenemos una cantidad ya de filtros preconfigurados. Las más populares, el top 20, las más reproducidas, por valoración, las más valoradas. Por año. 2002, ejemplo. O los 90. Entonces, simplemente editamos, copiamos, y lo colocamos ese código en la carpeta que deseamos filtrar. De una forma muy fácil, muy sencilla, sin necesidad de conocer mucho el código. Pero, si eres una de esas personas que es inquieta, que le gusta aprender, que está viendo precisamente estos videos porque quiere conocer más, quiere argumentarse mejor, Entonces, podemos ir a esta página, les voy a dejar aquí en los comentarios la página, y aquí nos explica qué es lo que hace cada uno de los filtros de Virtual DJ. Está en inglés, pero es muy sencillo de entender, si eres muy, pero muy, pero muy malo para el inglés, pues utiliza Google Translator, y listo, ¿vale? Entonces, ahí está, para que practiques, y listo. Esa es la carpeta de filtros. Si llegaste hasta este punto, por favor, te pido que estalles este video con muchos likes, que comentes, que compartas esto en tu página, en tu Facebook, en todas partes, para que esta comunidad siga creciendo. No se olviden, si es la primera vez, no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita, para que de esa forma, cada vez que yo saque material, saque video, se te sea notificado. Porque YouTube tiene un algoritmo que constantemente, solamente envía notificaciones de los suscriptores al 10% si no están activadas la campanita. Y también muy pendiente, porque a veces, en barrios que hace Google o YouTube, a veces desconecta a ciertos usuarios, y le quita a ciertos usuarios a los YouTubers, o a los propietarios del canal. A mí me pasó hace como unos dos meses, en los cuales me reportó como $3,300, y después de los tres días, verifique y tenía $3,180. Puede ser que esas personas se hayan retirado, que hayan dicho, no, ya no me gusta más este canal, etc. ¿Cómo puede ser que de pronto YouTube, en alguna actualización, pues te desconectó, te quitó la campanita, y te borró el suscriptor de la base de datos? Entonces, muy pendiente con eso. No olviden, escuchen mucha música, practiquen, y sobre todo, pásenla muy bien. Bye, bye.